Hola de nuevo, voy a hacer la introducción muy breve porque ya habrá estaréis leyendo el título con lo cual no tiene ningún misterio estuve mucho tiempo esperando que volvieran a poner el tapón Lucy por puntos porque todo el mundo decía, no, no va a volver a estar por puntos, no sé qué pues mira, ahora como no dan puntos por meterse en la web, pues no estaba entrando con la web y como no estaba entrando en la web y tampoco tengo un montón de sabores y no tengo que reponer pues no entré y no me di cuenta y cuando me di cuenta, ahí estaba por puntos esta vez, en vez de por 5.000 puntos que es cuando no se acaba la primera vez en plan tester y tal esta por 6.500 euros, me da igual, tengo 15.000, así que cajita de water drop que por cierto, estoy haciendo, pedí y al momento me enteré que iba a salir un nuevo sabor y dije, a lo mejor se agota al día de hoy sigue habiendo, como se dice tapas, pero bueno, me daba mal rollo de que se pueda agotar como siempre tiene Abrefacil y el sabor nuevo que va a salir es de sandía pepino y yo, me va a gustar lo que pasa es que es un sabor muy de verano y sale muy al final de verano bueno, o no, porque ahora con cambio climático y tal, a ver bueno solo pedí el tapón por puntos, o sea, no pague nada por él y dos saboritos para reponer de los que me gustan y se me han acabado por ejemplo, tengo y luego el vibe con la nueva cajita, este es el que había antes de edición limitada que ahora se quedó, se quedó para siempre y tiene esta cajita, estas cajitas son las nuevas están cambiando todo de las antiguas así a estas, que tiene como una hendidura y este diseño, veis que es un poco diferente el estilo pues, ahora todo lo que están sacando es así perdón ahora lo llaman vitamin hydration cubes antes no han sido nada de eso bueno, te dice aquí los sabores ya principales aquí arriba que te viene para, ahora dice medio litro bueno, para 12 cero azúcar es lo de siempre ah no, aquí dice entre 400 y 600 como siempre lo han cambiado un poco del estilo de contar las cosas pero vienes en lo de siempre la verdad es que las cajas nuevas son como muy me sube tanta información por aquí arriba pero en serio sí que me gusta no sé si me compraría una botella de este diseño porque no me acaban de convencer de todos los dibujos pero bueno hemos venido a lo que hemos venido, al salseo vale Dios la caja de Lucy es así esto si no es por puntos no me lo compro porque son 100 pavos y la verdad es bastante hechos pero por puntos sí he hecho en Australia este es 2022 con lo cual entiendo que es la edición nueva o el nuevo y la aplicación que la tengo en el móvil porque es la propia aplicación de Waterdrop que técnicamente si usas el tapón te dan el doble de puntos y vamos a ver bueno, esto que cosas promete voy a ver si lo tienen castellano porque si no voy a hacer una liada se quita la caja de fuera la cajita de fuera el cobertor no va a ser y la caja es así mucha caja para lo que escribo yo eh pero bueno, vale, es cartón este es el tapón wow, pesa perdón evidentemente es un troncho porque esto tiene sus componentes eléctricos y sus movidas ponen más en Austria que quede bien claro me gusta que se vean como las... no sé qué es Dios mío, estoy en FPDI formate y no sé lo que son estas cosas no tengo idea yo creo que son diodos algún tipo no sé mira no hay ahora sin saber y tiene texto por aquí metido pero no se ha leído porque está en lo gris vale como veis se carga por USB-C muy bien y aquí tiene como un simbolito de un sol y esto esto es lo que se ilumina pero vamos a ver si consigo unas instrucciones para que me diga primeros pasos a ver si quito la caja tenemos un cable USB-C con un velcro mira que bien me gusta tiene también el logo de Waterdrop me gusta lo del velcro lo que ahora me gusta es que va a ser súper corto esto no llega ni a 30 cm vale viene bastante papel vamos a estudiar el tema el folleto pequeño tiene un... que pone instrucciones de aseguranza de seguranza de seguridad vale que no utilices niños tal 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 no utilices este tapón sin una botella Waterdrop utiliza sólo cuando esté firmemente arroscado en la tal cuando utilices el tapón en una botella de vidrio aseguras de mantener la radioseguridad de a menos 15 cm ojo cuidado 15 cm no tocas nunca la botella Waterdrop ni el UCI es marcado durante el ciclo de limpieza para interrumpir el proceso de limpieza sólo puede utilizarse en botellas Waterdrop de cristal a 0 y no oxidable y hemos tenido todo tipo Waterdrop en la foto de la botella o sea las nuevas porque creo que antes del 2019 va a seguir dando otro diseño seguramente tenga otro tamaño de rosca y no vaya no existe más de total guarda de un nivel seco no utilices el cable de carga cerca del agua bueno las cosas normales de los componentes electrónicos vamos dice que usas el cable y conectas un adaptador de corriente de 5 voltios mira me da pereza usas el cable vale, siguiente perdón, no sé porque tengo muchos flemas esto viene tan gordo porque viene en varios idiomas en la página 49 viene el español de España y te dice bienvenido al mundo de LUCI no sé cómo se pronuncia si LUCI o LUCI vale, dice que esto tiene un sector un sensor TOF movidas LED no sé qué ah, recordatorios vale puedes registrar el consumo de agua seguir fácilmente la aplicación la hidratación puedes guardar el progreso directamente con el tapón antes de sincronizarlo con tu aplicación no te preocupes por apreciar tos porque todo es registro vale, muy bien osea esto purifica el agua teóricamente dice que desactiva hasta el 99,9999% a los posibles germes del agua bueno, como bióloga mmm´ discutible a ver, que si quieren mirando los... esto ya veí desde hace tiempo unos estudios o unas graficas que habían puesto bzw. en el labratorio parece ser que sí pero yo no sé hasta qué punto Si no me fío del todo La verdad me es escéptica No me fío del todo Es que para mí La verdadera esterilización Pero la verdadera esterilización Yo combinaría procesos No lo dejaría todo a uno Pero bueno, yo solo creo en la autoclave Cuando esterilizo yo uso la autoclave Dice, comprobado En bacterias coliformes Bacterias de Chezichia coli Está mal escrito Chezichia coli Ya me da confianza, está mal escrito ¿Por qué? Porque han puesto La palabra de género La especie con mayúscula Y un guión entre las dos ¿Qué forma es esa escribir? Y sin la itálica Como se dice en castellano, cursiva Enterococos y pseudomonas Arregunigosa Eso, puedes solicitar Los datos detallados de estos test Bueno, no da igual Pidiéndose por correo Vale, muy bien Entonces te dice que purifica Tu botella O sea, con UVC Sabes Dios que es UVC Limpia e inodora Y vale, muy bien Sí que la gente decía que se ensuciaba menos O sea, que algo debe matar los gérmenes Aparte la boca, tenemos tanto bicho Forma fiable y no puede eliminar virus, bacterias, moho Bueno, el moho es importante, sobre todo aquí en Galicia Y esto es importante Tienes que purificar el agua antes de añadir el water drop Porque si no, la liamos parda Eh, te recuerda que bebas agua Igual tiene unas lucecitas Y te va diciendo Tú decides la frecuencia Muy bien Y nuestros consejos para usar Nunca llegue demasiado el agua Porque es Vale, esto no debe estar como metido en agua Porque si no, no mide bien Eh, cierra la botella Después de rellena Para beber de ella Para que luces marca Pueda detectar nuevo volumen O sea, tú bebes Cierres otra vez bien Esto va mirando cuántos mililitros has tomado No llenes la botella con bebidas calientes Y el resensor se empañará Y no va a medir precisamente Utiliza limpieza solo para el agua O sea, agua Agua, solo agua No agua con sabores ni nada Solo el agua Cuando esté Le metas el micro drink O lo que quieres meter Me da igual Lo que quieres hacer con tu agua Eh, no limpies esto en el agua O sea, esto es evidente Porque tiene componentes electrónicos No vemos que se mete aquí el agua Eh Vale, te dice Que limpies con un paño Blablabla Que bien En el castellano Otro agujero con este titular Fallo ahí de hacer libreto Descarga la aplicación Ya la tengo Ay, lo malo es que Como lo enseño Tengo que pasarme al ordenador Y se va un poco raro Porque tengo que pasarme al ordenador Porque no tengo La tengo en el móvil Y con el móvil grabo Bueno, primero de todo He probado todos los micrófonos Que tengo a mano Y no hay forma De encontrar uno Que se escuche bien Este da ruido Pese a que mejor escuche Y creo que es el micrófono Que tiene el propio Eh, la propia hueca Eh, se ve súper Amplitud Pero porque coge todo Y tengo Un fondo súper estrecho O sea, que tendría un fondo Que fue tan ancho Como la habitación Porque me está cogiendo Toda la habitación Así que siento El fondo tan cutre Vamos a seguir las instrucciones A ver cómo es Vale, vale La aplicación la tengo descargada Vamos a Encenderla O sea, abrirla My Hydration Ahí está la aplicación Ok Tú no registres nada Muy bien Eh Bien Si ya tienes la cuenta En Waterdrop Puedes entrar con tus datos De acceso habituales Ahora que ya tengo Una cuenta nueva Ya tengo la cuenta metida Cuando veas la aplicación Por primera vez Te he pedido alguna información Conectar Lucy Después de arreglar Eh Decidís Conectar El símbolo de Lucy El menú bebida Símbolo de Lucy Que es este Símbolo de Lucy ¿Tienes una Lucy Smart Cap? Yes Conecta tu Lucy Smart Cap A una fuente de alimentación USB A continuación Mantén el botón pulsado Durante 3 segundos Hasta que Lucy Parpadee en azul Lo voy a hacer con el celular Que tengo conectado al ordenador Que es el USB O sea Ese que trae el móvil Me parece De los mejores que tengo A ver Entonces Conecta tu Lucy A una fuente de alimentación Un segundo Ención Mantén pulsado el botón Resaltado Ah El sol Es un botón Durante 3 segundos Se lo voy a parpadear en azul Vale 1 2 3 ¿Dónde está parpadeando en azul? Yo me he parpadeado en azul Ahora Estoy parpadeando en azul Bueno no se ve azul Pero yo el juego es azul Ahora Debo conectar luz Y joder Es que no me da la vida Vale Debo conectar con el botón de aquí Vincular Aceptar Está vinculando No veis que es azul En las fotos Pero os creo que es azul Aceptar Bluetooth Yo no se cuantas cosas tengo conectadas A este móvil Es que A lo mejor porque tengo mucha luz Esperate Bajo la intensidad ¿Se ve que es azul? Se ve blanco Ah vale Porque está blanco Vale Vale pues Voy a dejar una luz media No muy alta Vale Entonces ahora Elige tu botella Esperate No lo estáis dentro Me dice Elige tu botella Vale Entonces tengo que escoger Vidrio a cero En este caso es videos Y este tubito Es justo Ya está la apuesta Iniciar la calibración No sé que tengo que hacer No se lo digo A ver Espérate 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 ¿Qué hay que hacer? Conecta una presentación Vale A continuación Puso el botón Eso ya lo hice Seleccionó ¿Qué hay que hacer? Ah Mierda La hemos liado He llenado He llenado la botella Ya había que meterla vacío Me cago en la leche Ahora vengo He vuelto No se ha desperdiciado El agua Porque tenemos Un cubo En el que Reusamos agua O sea Yo no sé Yo no sé Para que la tengo Enchufada aún Porque yo creo que hasta Con las cuatro luces No sé que hasta Vale Bien apretado Entonces Cerrar Le doy A iniciar calibración Esto lo tengo nervioso Ah sí Ponía ahí Calibrato Gracias Es que soy Giliper No leí Lana No me voy a Tener la calibración No me voy a tocar Ni la Claro Lo que es que ahora No lo estáis viendo Puedo enfocar esto Bueno ahí Véis más o menos La botella Vale Le doy Perdón por tantas cosas En la micromesa Vale Hola soy Lucy Está en verde Con lo cual ya está funcionando Entonces Voy A llenarlo De agua Bueno yo creo que le voy a quitar el cable Ah no 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 sé No estoy segura Yo creo que sí que está cargada Vale Vamos Ah Llena el día No sé si llena demasiado Bueno ahí está llenada Y está Eh Llenada Ahora no No se me abre el móvil Vale Yo ahora que tengo que hacer Me dice Lucy Ah pues tiene la mitad de la batería Voy a tirar el vídeo 600 Lucy está conectado ¿Qué hago? ¿Bebo? Bueno vamos a ver Lo de limpiar el agua Que eso no tendría Es agua del único Pero bueno Vamos a ver Cómo se ve Y le voy a bajar Luz A esto Porque si no No se va a apreciar Eso me voy a apagar Me voy a apagar el luz ¿Vale? O sea ya menos No puedo daros en la vida Vale Queda una larga La doy largo Ojo Hay luz azul Aquí está 15 centímetros Bueno hay una ligera luz azul Que aquí se ve un poco verdoso Pero es azul Y esto está parpadeando así Es que no No aprecio nada bien ¿Veis? Bueno no se aprecia mucho Pero hacedme caso Ahora ya queda solo uno parpadeando Ya va por tres cuartos No miréis Bueno vosotros podéis mirar Porque estáis a través de la página De la página De la cámara Pero no me dais directamente Porque es el ciego Esto es como Como si te haces bajas Igual Vale Y donde ve los intervalos Porque Menuda liada La verdad es que La tapa Ya sé que es un caprichazo Total La verdad es que es bastante troncha Esto Ya encima agregas un montón de peso Llevarlo en el día a día Me parpadeo en verde Llevarlo en el día a día No sé yo Bueno Vamos a hacer la prueba Vuelvo a abrir esto Pero Lo estáis viendo ahí Voy a beber La desenrosco Y ya se me pone Que tiene la mitad de batería Bueno Si se acaba del todo Ya la Es que tiene mucha rosca Voy a beber Cerramos Volví a dar un chopito No Busqué otras instrucciones No vi nada Que decir que tuvies que hacer nada Y cuando me di cuenta Pues desde esto Yo no sé No sé si detecta el movimiento Cuando Creo que no detecta el movimiento Debe ser Lo que tenga programado Cada 5 minutos Cada 10 minutos Lo que sea Comprueba lo que has bebido O sea Mide Las distancias Yo imagino que mide las distancias Y verá lo que ha bajado el agua Bueno no sé Esas son mis disposiciones Eh Que he bebido 103 mililitros O sea Mira la precisión No sé Le he dado que hacía calor Aunque tampoco se hacía más calor Y ahora tengo que beber 2 litros 800 mililitros Eh Ya configure también En los ajustes Donde está En Lucy Aquí tiene los ajustes Aquí configure el recordatorio Entre que horas y que horas Dime que beba Le he puesto entre las 9 y entre las 11 de la noche Eh Que me recuerde cada hora Y nada Va a beber agua Este es una Un clip que meto Para editar bien el vídeo Si que puedes poner Que estás bebiendo De microlín de sabor Perdón que se me está meneando un poco Eh Ha acabado la botella De agua Y veis como tenía 593 mililitros de agua Yo pensando que había puesto de más Al final No llegaría ni a 600 Eh Voy a rellenarla de nuevo Para enseñaros Como si se puede poner Eh Que estás bebiendo Para poder Poner la bebida Que estamos bebiendo Como es ahora mi caso Que pasa Lo que tenía en el termo Lo he pasado A la botella de vidrio Para que me vaya contando Con Lucy Le damos al botón De Lucy Si estabas Que está todo ok Yo lo dice aquí Lucy conectado Vidrio de 600 Ahí estamos Te dice Agua bebiendo Pues no cariño No Le damos al lápiz Y le ponemos Lo que estoy bebiendo Ahora mismo estoy bebiendo Vive Y ya está Así de fácil Y entonces ahora Empezar a contar Voy a beber A ver si lo cuenta Cojo la botella La tengo aquí Lo que pasa es que No puedo enseñar todo Está aquí Va a ir En la botella Con la tapa Madre mía Es que hoy No rompo más cosas Porque no puedo Madre mía Es que me deshidrato Y hace muchísimo calor Vale Lo dejo en el suelo Para que esté ¿Cómo se dice? ¿Tieso? ¿Tieso o no? Vamos En horizontal En breves Tendría que salir Lo que he bebido Venga No me falles Que por cierto He probado Lo de la notificación Le pones Entre cosas Te notifica Y mientras no hayas cumplido Mira Ahí está Vive Mientras no hayas cumplido Las condiciones De en plan Hasta ahora El día Tendrías que haber bebido No sé cuánto Te parpadea De vez en cuando En verde Cuando hace la lectura Parpadea en blanco Y No tiene más ciencia Ah Lo he recargado del todo Espérate Voy a subir para arriba El brazo He recargado del todo Entonces ahora Si le doy a comprobar La batería A tope esta Ojo Que más se ven las luces Con los Con los dispositivos Pero bueno Evidentemente Es un poco troncho Pero bueno Es la primera edición A lo mejor En un futuro Si esto tiene éxito Lo hace más pequeña Pero bueno En fin Es que pesa bastante El troncho este Supongo que con la tecnología De hoy No se puede hacer más pequeño Y nada No le he dado A purificar este agua Porque ya la tenía Con el microlin Recordad que no podéis Purificar el agua Sin microlin Tienes que purificar el agua Cuando Cuando Sea solo agua Sin sabor Ni nada Y ya está No tiene más ciencia De esto Es una cosa muy sencilla Me parece mucho más interesante La jarra Sí Pero está por puntos No Con lo cual Lo voy a comprar Tampoco Pues soy pobre Pero Me interesa la parte Que dice Que filtra hormonas Que eso A mí me interesa Porque tengo un desajusto hormonal Y que quizás No sé yo Cuánto contaminación De hormonas Puede haber en el agua corriente Y que a lo mejor Eso Puede que influya o no En la salud De cada uno No sé Y los microplásticos Que también es un problema Que a mí Me preocupa Como persona humana ¿Cómo se llama? ¿Esto que se ha hablado en verano? El eco estrés Pues mi eco estrés Mi eco estrés es ese Microplásticos Las hormonas Que se receten antibióticos A lo puto loco Y todo tenga antibióticos Los microorganismos Yo que sé Tío Para nadie que tengo Hace muchísimo malo En fin Me ha quedado un vídeo Súper larguísimo Creo yo Lo siento Soy medio larga Y la tecnología Es la que tengo Un besito Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!